Antes de comenzar, quisiera agradecer y saludar tanto a los agentes VIP del canal, como a los suscriptores en mi cuenta de Twitch. Muchísimas gracias por su apoyo a este proyecto y por permitirme seguir compartiéndoles más de mi contenido. En verdad se los agradezco. ¿Qué te parece si nos quedamos aquí, nos volvemos y no volvemos con más a la civilización? ¡Es muy soñadora esta mujer! ¿Y si te mudas a mi isla? ¿Pero qué? ¿Me dices? ¿Es en serio? ¿Qué? ¡Se parece a mí! Tercera fase, ¿qué creen? Chicas, atentas, viene el fanservice para ustedes. ¡Mírenlo! ¡Es musculoso! ¡Tiene el cabello sedoso! ¡No seas intimidado, Squidward! ¡Tú intentes imaginarlo en su vestido! ¡Oh, no! ¡Está caldo! ¡Ese es el juego que me dicen que es como de peleas, ¿no? ¡Ay, mamá! ¡Oh, oh, oh! ¡Me espantó! ¡Universidad sin mi sobra me compraré una Nintendo 3DS si es que logro pasar las materias. ¿Me compras una 3DS? ¡Paren permiso de comprar eso! ¡Uy, como! ¡Otra vez, tú! ¡Y miren ese drifting de Mario, güey! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Mira ese drifting, papá! ¡Nintendo! ¡Es muy amable! O sea, es que es muy amable. Siempre te está recibiendo de buena gana y todo. Y siempre te anda... No quería enterrar eso. No quería... Yo quería separar una bolsa de 10.000. ¿Se vio como su hermanito o qué, güey? No sé. No sé, güey. Yo no sé por qué dice que... Que yo inspiro ternura. Ahora sí, güey. ¡Ahora sí, güey! ¿Soy una chica linda? Es la única forma que he visto de... Es la única forma que he visto de... Ya valió. Sabía que me iba a jalar el puerco. Sabía que el puerco me iba a jalar. ¡Está puerco! ¡Está puerco! ¡No me lo he visto de la cara de Deco! ¡Oh, sí tiene control planetal! Pues F como... ¡Esto! ¡Los caminos de la vida! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Pense que ibas a perder! ¡Me adelanté! A ver, a ver. ¿Qué pasó? ¡No! ¡Ya! ¡Pense que íbamos a perder! Pero déjenme sacudir los árboles, porque... ¡Es que porque así es monja! Ustedes me dijeron... ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Mi cabello, güey! ¡Escapa de ahí, esponja! El dorado nuestro que estás en el campo, santificado sea tu cañón, venga a nosotros él. Equipo, hágase tu voluntad en la tierra como en la torreta. Danos hoy nuestros wins de cada día. Día perdón a nuestros peos como también nosotros perdonamos a los camperos, no nos dejemos caer en la derrota... Llegalos del rodillo, amén. ¡Te romaste, Richard, te romaste! ¡Vecino! ¡No, tal vez! Nos encontramos de nuevo. ¡No, no, 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 no. ¡Noooo! ¡Alguien, ayúdame! ¿Por qué? ¿Por qué? Y otra vez el mismo árbol Y otra Y otra vez por el primer árbol Toma eso, puto Toma eso, papucho Esta parte de mi vida Sí Esta pequeña parte Se llamó Felicidades Eso fue rápido ¡Wow! ¡La cámara se quedó temblando! ¡Eh! ¡Mario! ¡Wow! 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 ¿Qué? 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 ¿Qué rayos fue eso? ¿Qué rayos fue eso? Con mi inversión Es yo pero en chica y en conejo ¿Qué? Es, es, es jajajaja ¡La GAMI, wey! Es una versión del multiverso de Jess Venga ¡Ahh! ¡Ah, shit! ¡Here we go again! ¡Noooo! ¡No, no, 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 no! ¡Otra vez! ¡No! ¡Noooo! ¡Geeeee! ¡Sácame de aquí! ¡A ti te atrapé, esponja! ¡No! ¿Por qué? Se me olvidó que tenía la red, güey. Olvide que tenía la red puesta. Si logramos remontar, esta va a ser la remont... ¡No! Oh, diablo, es un trade. Pensé que había sido un trade. Bueno, güey. Tú puedes ganar, estuve en Steam, ese genio de Super Marisa. ¡No te pases! ¡No te pases! ¡Esperate! ¡No! ¡No! ¡No, Sushi! ¡No! ¡No! ¡Esprice! ¡No! 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 ¡Mi tinta! ¡Mi tinta! ¡No! 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 ¡No de venderse yo ni siquiera había ido a buscar vecino el juego me lo asignó por sí solo y me asignó que mi vecino iba a ser nachete que es este oso entonces este men llega el día 13 yo aprovecho para cavarle hoyos y trampas y de hecho lo encierro con una cerca que pasó el día 14 ya nachete estaba aquí afuera el caso es que ya estaba ahí y me metí y le empecé a pegar con la red yo sé yo había escuchado que si le pegas con la red a los vecinos si los empujas y los molestas y los encierras así como esto aumentan las probabilidades de que se quieran ir lo único que sí que pasó chicos es que cuando yo estaba haciendo eso no me esperaba que nachete me fuera a contestar me estaba diciendo que ya lo dejara solo y que dejara en su soledad no sé qué tal me hizo sentir mal de verdad de verdad me hizo sentir muy mal pero me pasó algo bien chistoso me pasó algo bien chistoso porque justo ese día justo ayer este ya cuando terminé de arreglar todo eso salí del juego salí del juego y el juego enfocó a nachete wey y yo ok esto debe ser una coincidencia entonces cerré tantito el juego lo volví a abrir y me volví a enfocar a nachete wey yo ok no me parece extraño que me lo ubiques una vez pero que me lo ubiques dos veces en la pantalla del menú si se me hace bien pinche raro luego este hoy un rato que me metí otra vez me volvió a enfocar a nachete wey y de hecho lo tengo grabado lo tengo grabado porque se los quería mostrar porque les digo que fue algo bien cagado lo que me pasó de hecho aquí está es el primer clip qué pedo porque está haciendo eso el juego wey está bien que me enfoque una tal vez dos sería mucho pero tres tres veces al hilo perdón pero aquí hay algo muy raro entonces miren nada más chequenlo chequenlo ahorita ya va a empezar ahí otra vez me lo enfoca wey y eso es lo que me espanta eso es lo que me espanta wey y saben que fue peor que en la mañana cuando hice esto que les estoy comentando ahorita leo la caja del chat estaba les digo estaba despierta bianca estaba despierto pipo el hipopótamo deportista y estaba despierta coquito entonces yo me puse a hacer mis actividades normales o sea y hablé con bianca y pipo ninguno de ellos me dijo nada pero me pasó algo bien cagado porque a coquito no la encontraba en ningún lado a ella sí para que vean no la encontraba en ningún lado la fui a buscar al museo para hablarle y no la encontraba ya cuando me regresé porque me gusta terminar este grabando la partida en mi casa este vi que coquito ya estaba en su casa entonces hablo con ella y vean lo que pasó nada más vean lo que pasó porque neta si me espante no es broma si me espante y me espante bien gacho que de hecho ahí están sus cosas les regalé un perrito y siempre saluda a mis vecinos así con un emote y eric que visita tan inesperada así de gusto empezar el día me enteré de que ayer estuviste hablando muchísimo con h te hablaron de cosas interesantes hay perdón no es mi intención ser chismosa porque justamente porque justamente coquito que es mi vecina favorita me habla de que estuve con achete un buen rato y y y y y y y y